VINCENT Tiene el corazón gigante y le creo todo, como dije una vez, Juan. ¿Para él iban los dos puntos igual? Para él iban los dos puntos. Quiere decir que ya no son 14 puntos con los que VINCENT arralza la capitanía, son 16 puntos con los que VINCENT le gana a All Com la capitanía, 16 puntos a uno. ¿Y un rato de confianza? Muy claro. Ahora, eso en los rojos como equipo, y en un momento lo presentamos ya de manera oficial como capitán. ¿Qué pasa en el equipo amarillo? Estos dos puntos son totalmente decisivos. Está 8 a 7, con dos puntos podría Julián Campos ponerse 9 a 8. O sin embargo, podría JC Palma irse arriba con 10 y dejar con 7 a Julián. Los dos tienen la capitanía y los dos tienen el sueño. Los dos han competido. ¿Qué pasó desde el viernes, en la última charla que tuviste con los muchachos, hasta ahora cuando hablaste con el resto de jueces, Teco? Hemos discutido virtudes, cualidades, defectos. Los dos tienen gran capacidad para ser capitán. Pero decidimos por una persona. Antes, sin decirme el nombre, ¿por qué es esa persona? ¿Qué cualidades tiene el que han elegido versus el que no gana hoy? Tiene las ganas, tiene el espíritu y tiene el valor para ser. Bueno, pero ahí me está hablando de los dos igual. Todavía no me dice un indicio más claro. ¿Algo más por lo cual lo hayan elegido? Para ser un líder hay que tener un dejo de locura. Y este señor lo tiene. Un dejo de locura, pero los dos tienen ese dejo de locura. Todavía no me queda claro. Público, ¿qué piensan ustedes en casa? Ustedes dijeron que era JC Palma. Por poco no ganó Julián Campos. Sin embargo, Teco dice, tiene que ser loco. Los dos están locos. Tienen que tener esa parte importante de convicción para ser capitán y querer competir como ellos. Los dos lo tienen también. Pregunto. JC Palma no ha competido nunca en Ecuador en calle 7. Podríamos considerarlo como sangre nueva. Julián, pero tiene algo de experiencia en calle 7. Julián Campos compitió un poco en la temporada anterior. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad de ver una gran exhibición por parte de él porque era la época final. Y obviamente el capitán, bueno, fue otro. Me quedan los dos y me quedo en la duda. ¿Sangre nueva? ¿Algo de experiencia? Que también lo tienen los dos. ¿Qué prevalece en esta decisión? ¿Sangre nueva o algo de experiencia? Ronald, dicen una canción muy famosa. Dicen que los hombres no pueden llorar. Hay que ser muy hombres para llorar. ¡Los dos han llorado! Todavía no me queda claro. JC Palma lloró. Y lloró el viernes. Pero el miércoles fue Julián. La pregunta sería... Los dos lloraron el viernes. Ah, también lloró Julián. ¿Verdad? Entonces... O sea, lo vi a pensar era JC llorar. Y luego dijo, ah, no, está llorando. Yo lloro más. ¿Se va a medir esto acaso por mayor cantidad de lágrimas? Ah, bueno... ¡No lo sé! ¡Atención, Ecuador entero! ¡Vamos a escuchar el nombre de la palabra de Esteco! ¿Quién es el nuevo capitán de calle 7 octava temporada por el equipo amarillo? ¿Quién es el señor Julián? Me sentí en este momento como en Millbrook. ¿Y la ganadora? ¡Vamos! A ver, si es por pelo o si es por un pelo que gana, gana Julián porque tiene más pelo. Por un chorro. ¿Y si es por secas? ¿Con la juro? También. No, están los dos iguales. ¿Quién gana? El capitán del equipo amarillo es el... Es... ¿El capitán? El capitán del equipo amarillo es el señor Julián. Julián Campos, capitán del equipo amarillo. Dos fotos de confianza. ¡Guau! ¡Marcó ahí una diferencia! ¿Qué le dicen? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar otra vez? ¿Quiere llorar? Está bien. Está bien, sí quiere llorar. Sí, hay lágrimas ya. Confirmadas las lágrimas de Julián. ¿De qué corazón? ¿De qué corazón? ¡Porque vendemos los capitanes! ¡Capitanes! ¡Capitanes! ¡Hoy compiten en los capitanes! ¡Felicidades! ¡Capitanes! ¡Vamos! ¡Vamos!